Música Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedará grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de la tina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la sienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedará grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya empaso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela Y a que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedará grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao